En el palacio con llaves, lanza reina del siglo high quality Se ven mas que todos vosotros, sois todos iguales Dejo ser my palace, secret love, toco y perico for rap No es musica, es el viaje, los queman en naves Se trole, Paul Calvert, hasta el volver de día fantasma en los portales He vacillado porque estoy enfermo, porque si no me vienen pesadillas ni me duermo Es como tenerlos cerca y no tenerlos, como estos esos vieron menos pistolas que Sheldon Van a verla si se quieren porque esta bañengo, la tengo de arriba abajo mientras me lo entiendo Mientras me la comen, que ni me defiendo, con los putas en la vida baila al mismo tiempo Porque yo las penas las guardo en frascos, hombre del que los conozca y se lleve el chasco La tengo bailando, me la estoy follando, pero son tan fácil que hasta me da asco Vaya que hace mis venas yo si sueno basto, estoy con el parcero y no deja ni rastro No sabréis lo que follo o lo que me gasto, tu madre es la santa tu no eres pa' tanto Ropa y codeína, celos en el punto en la farmacia de la esquina Cosas que ni pienso, lírica y asesina, festival a cero grado metanfetamina Hielos en mi boca, el mundo en mi retina, las farmeras primo, agua con harina El estilo más gordo, la ropa más fina, vestila, los pies debajo la cortina Se te ve el plumero, le crecen las guiadas como mi pelo Guarda el polvo, cada diario nuevo, les fliparía jugar en mi campo pero les puedo Juego en su campo y no aprendo na' nuevo, los gano de lejos, drogas de diseño Vestido polo, los de becas nuevos, pa' que españoles con acento de puertorriqueño Yo mamá que me busquen Yo, yo papá que me busquen Imposible que me asusten, me protegen cruces Imposible que me asusten con los cosas voces Yo mamá que me busquen Yo, yo papá que me busquen Imposible que me asusten con los cosas voces Imposible que me asusten, me protegen cruces Esos puntos de mira, pero tienen pistola, son de mentira Con el dani en el garito, vamos pa' fuera Nos quieren pegar entre 30 pero ni tiran En el metro de Juma que coño miran Mira ese culo, se la llevan que mejor vacila Vienen chapeadoras, aquí tenemos pilas San Blas y Pupi, el Lobo, tequila Entre finos filas, entre primos primas Bien grabando para mantra me hablan Jaregrina Putas como tú, mil en cada esquina Prefiero que me tengan agua a ver si nos arriman No te preocupes que estoy perfecto Acomodad de mierda hablando el ghetto En el metro contra nazis de dos metros Voy a currar con la sensible, me cago en sus muertos Yo vivo en mi barrio, en el panorama Vienen a pegarme, no por Twitter ni me llaman Beber hasta el coma y pilla cama Es ciudad mona y que te fote en fama Cántanos con Rambo, es rama Ni con cana voy a pasar de la jarana No se para metros, huele a marihuana El centro del mundo, la hispana Yo mama que me busquen Yo papa que me busquen Imposible que me asuste, me protegen cruces Imposible que me asuste, conozco esas voces Yo mama que me busquen Yo papa que me busquen Imposible que me asuste, conozco esas voces Imposible que me asusten, me protegen crujes ¡Gracias por ver el video!